También hay 45 mil pesos sueldos al personal de ventas. Cada mesa tiene un precio de venta de 2,500, un costo variable unitario de 700 y se paga 80 por comisión de los vendedores por cada mesa vendida. En el mes se vendieron 400 unidades. Ok, aquí me dice que la contribución marginal unitaria cómo va a ser. Definitivamente es el precio de la venta menos el costo variable unitario. Vamos a ver si está correcto este cálculo. La venta de la mesa sí es 2,500. Pero aquí tenemos, dice, ¿cómo me cuesta? Un costo variable de 700. Ah, ok, sí, perfecto. Aquí dice la contribución marginal que es ventas menos el costo de producción son 1,800. Ahora vemos aquí, dice, costo marginal porcentual 1,800 que es la contribución marginal entre los 2,500 y me da el 72%. Aquí nada más, este, tenemos los costos fijos. Maestra, ahí tengo una duda. Dime. ¿No se le resta también para la contribución marginal los 80 de comisión? Los 80, no, mira, los 80 de comisión es a los vendedores. Si fuera hora extra, entonces sí sería al departamento de producción. Ah, la misma pregunta, ¿verdad? O usted es el que me hizo la pregunta. No, sí era la misma. Sí, ¿verdad? Sí, si yo tomo los 80 pesos, o sea, estoy de acuerdo que es variable, pero es variable para ventas, porque el vendedor pertenece al departamento de ventas. ¿Me explico? Si yo les hubiera dicho, hay 80 pesos que se les pagaron a los, este, como una retribución de hora extra a los de producción por mesa elaborada, ahí sí, esos 80 pesos pasarían a ser un costo variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí recuerdan el otro ejercicio que hicimos o no lo recuerdan? ¿Sí lo tienen a la mano? Corroboramos con el ejercicio de la semana pasada, por favor. Tiene que ser la actividad 2, ¿verdad? De una vez, así para. Actividad 2. No les voy a estar diciendo Margen de contribución Ahí voy yo, chicos ¿No se ve mi Excel o sí se ve? No, ¿verdad? Creo que no Sí se ve Ah, creo que de esta forma sí es cuando lo cambio, ¿verdad? Custos fijos es de 200 mil Vamos a ver esto Revisando un poco, aparece que incluso hasta comisiones por venta entran en variables Ahorita lo checamos, sí, digo, no quiero decirle mentiras de lo que habíamos trabajado la semana pasada, ¿verdad? Costos variables Y tenemos aquí que son Este es el ejercicio que hicimos la semana pasada ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que se fabricaron 3,500 sillas con un precio de 360 El costo unitario de fabricación es 160 Y el costo fijo es de 250 mil Nada más Ok Déjenme bajar a hacerle este Ya es todo el ejercicio Ahora vamos a ver en este ejercicio ¿Qué es lo que me dice? Ah, ok, ok, sí es cierto Sí Es correcto Dice aquí Los gastos de venta De venta y administración anuales fijos son 999 mil 950 Y los variables ascienden a 70 pesos por unidad Por esta razón me decían, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, maestra Sí estoy compartiendo esto, ¿verdad? Sí Ok, qué bien Entonces aquí efectivamente tiene que ser los 780 pesos ¿Sí? Aquí lo voy a corregir Voy a poner hasta con otro tipo de letra A ver si esta se ve bien Serían Y con un tamaño un poquito más grande A ver si se ve 2000 Ay, no Soy súper pequeñísima Permítanme Entonces una De mi modo La de siempre la haría Black Ahora sí 2500 Menos 780 ¿Estamos de acuerdo? Sí Y esto me da igual a 1720 ¿Es correcto? Lo hice nada más mentalmente Sí Sí, eso ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Bueno Esta fue nuestra primera Por relación No alcanzo Pues bueno De aquí a las 7 Lo que alcanzamos a ver Y luego mañana Seguimos Este Contestando Para que Poder avanzar ¿Sí? Ok Margen Contribución Ahora sí sería aquí Sería 1720 pesos ¿Estamos de acuerdo? Entre 2500 ¿Cuánto les da compañeros? 68 Muy bien 68 Y se atendió porque Estoy tomando El costo variable Lo estoy considerando Quiero dejar todo Subrayado De lo que Estoy corrigiendo Listo Ok Aquí tenemos entonces Elabora el estado De resultados con base En el formato De la contribución Marginal Bueno Aquí sería entonces Las ventas Es correcto 2500 Que cuesta La mesa Por 400 Pero aquí El costo variable es 780 Por los 400 ¿Estamos de acuerdo Compañeros? Esta vez Si dividí el costo Y puse ahí Por 700 Y abajo En gasto Puse 80 Bueno Era más fácil Todo completo Pero ok Pero luego Ya lo restaste Para los Y después Y después ya juntos A ver ¿Y por qué Aquí me está poniendo Esto de Mantenimiento Maquinaria No A ver Ustedes Díganme No sé Si se ve bien El mantenimiento Las máquinas Los servicios Y las comisiones A los vendedores Son fijos O variables Fijos Fijos Excepto la comisión ¿Verdad? Sí Sí Está combinado O sea Aquí lo que Reunió No Bueno Al final Ya no vieron De Creo que no dice ¿Verdad? Al final no dice De quién De quién Tomé Este Este ejercicio No me gusta A mí Decir Ah es que Pulanito O está Oye A mí me gusta En la retroalimentación Explicar Y claro Si hay muchas dudas Volvemos A corregir Sin hacer señalamientos O sea Lo importante Es de que no haya dudas A veces sí Dice Pues Ah yo Maestra Yo soy La del Del error La del error Y me pasó esto Porque creí Esto y esto Y esto Pero ya lo entendí Y se vale ¿No? Se vale si uno mismo Dice Ah Este error Yo sé que ya no me va a ocurrir Porque ahora Comprendí este Cuál fue el detalle Que tuve que corregir Y no lo hice ¿Verdad? Bueno Entonces aquí Definitivamente En gastos variables En gastos variables O sea Nada más era Considerar los 80 No creo 80 Por los 400 Y me da igual a cuánto Compañeros Por favor 280 Mil 280 mil ¿No? Ajá De un millón De un millón de pesos Voy a agarrar la calculadora Un millón de pesos Es mi venta Le voy a restar 312 mil 300 Así es 312 mil ¿Verdad? Y deben de dar 688 mil Sí Sí ¿Verdad? Este es igual a 688 mil Claro En la No porque digan Ah entonces Voy a sacar 50 en la actividad Voy viendo Todo su avance Voy calificando Todo su procedimiento ¿No se acuerdan? Nada más Me fijó Eso sí es muy importante Que siempre Pongan sus operaciones Su procedimiento Porque si ustedes Ponen nada más Resultados Chicos Pues no O sea Igual en el examen Este Pongan su procedimiento Porque Simple y sencillamente Ok Tú llegaste a la cantidad Pero cuál es O sea Cómo obtuviste Esa cantidad O bien No te dio el resultado Que era Pero tienes Todo tu desarrollo Ok A lo mejor Tienes De 6 puntos Tienes 3 O tienes 4 Dependiendo Tu desarrollo ¿Sí me explico? Entonces aquí Los costos fijos Tienen que venir también El mantenimiento De la maquinaria Los servicios Y también el sueldo ¿Supervisuales Si lo hicieron así? ¿O no? ¿Saben quién? Sí, sí, sí Sí, sí Es aquí ¿Verdad? Margen de contribución Ok Entonces aquí Deben de venir Todos los Gastos Gastos fijos ¿Sí? Gastos fijos Es El mantenimiento Todo esto ¿Estamos de acuerdo? Para no repetirlo Le voy a poner Un color Y este es Al margen de contribución No estoy bien Y aquí Obvio que lo que Estábamos quitando Es Las comisiones A los vendedores Vamos a Quitar Los gastos fijos De Ahí sí ¿Es correcto? No creo A ver Creo que sí ¿Es correcto? Cada mesa Ok Sí Son 45 mil pesos ¿Verdad? Para 20 Y para administración ¿Y cuánto les da De utilidad de aparición Si llegan a la cantidad De 594 mil 920 O tienen otra cantidad No sé si está bien 563 mil A ver Vamos a ver A mí también me dio Desmuestra Yo también ¿Cuánto? 563 Ok Corroborarlo aquí Eran 688 688 mil ¿Verdad? Y le resto 50 mil Y le resto 45 mil Me da 593 mil Ok ¿Qué hay que Arrestar? ¿A nadie le da 593? ¿Me estará faltando A mí un gasto? A ver Faltaron los 12 mil Y 18 mil Ah sí No es que tomo arriba Perdón Sí Faltan 30 Perdón Faltan 30 mil pesos Ya los vi Ok Se trabó la pantalla No se ve Ya ¿Verdad? Ya Ok Debe de edad Supuestamente Ya Ya hice el cálculo 563 mil Es correcto ¿Verdad? ¿Sí? Sí Bueno Vamos a ver Y un tamaño más grande 563 mil Es La utilidad De operación ¿Estamos de acuerdo? Preguntas ¿Dudas hasta aquí? ¿Por qué estamos Determinando esto? ¿No? Ahora dice La empresa Mochila Azul Ah Sí Sí Cuando van a hacer Este Diferente tipo De morrales ¿Verdad? Algo así Es el caso práctico Bueno Aquí Vamos a ver Si contestaron Bien las preguntas Dice Precio de venta Unitario Costo variable Unitario Costos fijos Totales Gastos de venta Variable Y gastos de venta De venta Y administración ¿Verdad? Hijos Vamos a ver El margen De contribución Dice Es Precio de venta Menos costo variable Unitario ¿Quién les dio Esa cantidad? ¿700? Sí Aquí está Correcto Margen de contribución Porcentual Perdón 700 Entre 1200 También debe Estar bien Debe ser 58 Sí Y luego me dicen Punto de equilibrio En unidades Que es el costo Fijo total Entre El margen De contribución A ver ¿Qué le sumó? ¿Por qué sumaron Estos 50 mil? ¿Sería porque Una utilidad deseada? Porque el primer Punto de equilibrio Tiene que ser La contribución La contribución Este Perdón Los costos fijos Totales Entre Lo que es La contribución Marginal ¿Cuánto les dio ¿Cuánto les dio Ustedes? Igual ¿Pero por qué Ponen los 50 mil? A ver ¿Dónde? Uno es costos fijos Y el otro sería Gastos fijos Gastos fijos Costos variables Aquí Aquí ya está Ya lo estoy viendo 90 mil Más 50 mil Ok Es correcto Bien Punto de equilibrio En pesos Ok 240 mil Pesos Margen De seguridad Si se tienen Ventas Planeadas Esto ¿Qué es? 200 Entre 450 Ajá De ese Yo tengo duda Mestra Si se resolvía ¿Sí? ¿El margen De seguridad? Ajá Yo tengo 315 mil Saqué todo Otra vez Con 450 Exacto Aquí lo que Tienen que hacer Es Dice Ok ¿Cuánto Quieres tú Obtener? ¿Qué es un Margen de seguridad? ¿Alguien Investigó Primero Para empezar? Pues Es como Es el mismo Margen anterior ¿No? Pero Como que Sacado Cuando tengan Dudas Si Investiguen ¿Se acuerdan Que yo les he Dicho Lean Sus casos Prácticos Antes Pongan Anotaciones Investiguen ¿Sí? Y ya aquí Lo podemos ver En clase Aquí lo que Está determinando Nada más Es un Porcentaje De la utilidad Que desea Plantear Pero nada más O sea No Me dice 44% Pero de ¿Qué? Si lo que estoy Dividiendo Yo Bueno Yo quiero Pensar Que es así Que son Las 200 Unidades Entre Lo Quiero Vender ¿No? Y pues No me dice Nada Tal vez Tenga razón Pero no hay Un fundamento Más Claro Entonces Lo que vas A hacer Es Si tú Vas a Planear 450 Morales Exactamente Ya habíamos Visto Cómo Cómo Les puedo Decir Cómo Estimar La palabra Correcta Cómo Estimar Las Unidades Que quiero Vender Si lo Recuerdan Entonces Si es Otra vez Igual Las Unidades Vendidas Menos El costo Variable De esas 400 Unidades ¿Verdad? Y luego Menos El costo Fijo O gastos Fijos Y ya me Da El total De Utilidad Que es O el margen ¿Verdad? De seguridad Que quiere decir Utilidad Que espero Obtener ¿Me explico? Cómo Lo hice Les pongo El ejemplo Aquí Si Lo podría poner Ahí Por favor Ok Bueno Cómo es Ay Bueno Usted Que es Excel Y me 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 Vean que Hay que estar Insertando Tablas Y Espero que Sí Ventas Totales Entonces Voy a escribir Todo con Mayúsculo Ventas Totales Y vamos a Multiplicar Aquí se Dejo ¿Cuántos Morales? 450 ¿Por cuánto Cuesta cada Moral? En precio Venta 1200 1200 ¿1200? ¿Seguros? Bueno ¿400? No 400 Era La Ok Sí Ya Ya vi Gracias Por 1200 Perfecto ¿Cuánto Les da? 540 Ok Muy Muy bien Y luego Costo Variable Que son Los 450 ¿Por cuánto Es el Costo Variable? ¿Por qué? 440 440 Creo A ver Ah Y luego El gasto Variable Así es Porque luego El gasto Variable Exacto ¿Me da cuánto? 4 por 5 20 200 mil No No da Es Gato Separado Es 217 25 Es cierto Ya vi Que son Este 450 ¿Verdad? Por 500 225 mil ¿Verdad? Sí Y luego Este Me da El margen De contribución ¿Verdad? Yo pensé Cuando me refería A margen De contribución Maestra ¿Perdón? Igual se le quitan Los fijos Ah No Primero Antes En el margen De contribución Acuérdate Que es la primera Utilidad Para sacar El de seguridad Igual se le quitan Ah Sí 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 Nada más Que primero El margen De contribución Y luego Los fijos Y luego Ya Eso me falta Ok Tenemos aquí 540 mil Ay En el calculador 540 mil Menos 225 mil Son 315 mil ¿Es correcto? Sí Y luego Tenemos Los costos fijos De venta Y administración ¿Cuánto les da? 140 Ahora sí 40 mil Ahora es Le da operación O margen De seguridad Utilidad No te acuerdo Y es igual a 175 mil ¿Verdad? Sí ¿Estamos de acuerdo? Preguntas Dudas Hasta aquí ¿Todo bien? Tenemos No está tan bien Está no me acuerdo Bueno Ahora dice ¿Cuántos morales Tiene que vender La empresa Si desea obtener Una utilidad esperada De 100 mil Bueno Hasta aquí Preguntas Dudas Porque ya había movido Este Se me fue Este El cuadrito Lo tuve que mover ¿Ninguna? ¿Se entiende? Sí Sí Ahora ¿Cuál es la fórmula Que voy a aplicar En el inciso F? ¿Me pueden decir ustedes? Búsquenla por favor Si son tan amables Me gustaría Me gustaría que también Agreguen las fórmulas Para saber si Si están tomando Las Este La forma correcta ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién ¿Quién me dice La fórmula? Acuérdense que esto Ya es parte De una Bueno Evaluación O forma De estar explicando Las cosas De ustedes ¿Sí? 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 ¿Qué es la fórmula? Sí, 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 sí Lo verifique En la parte La fórmula O sea, la fórmula Aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Obviamente me dio una variación por el decimal Pero me dio muy, muy, muy cercano Muy bien, perfecto. ¿Hicieron lo mismo lo demás? Sí. ¿Me vuelve a repetir el resultado, por favor? 342.85 unidades. 342.85. Sí, por alguna razón le vamos a decir, ¿está bien, Irma? Sí. 342.85 unidades. O sea, que ya has puesto 343. ¿A eso te refieres, Luis Alfonso? Sí, Maza. Sí les va a dar una variación, definitivamente. Recuerden que la semana pasada, pues es imposible, ¿no? O sea, dejar una fracción no es una unidad. Definitivamente no procede, ¿me explico? Entonces, aquí sí es importante. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Hay más dudas? O sea, tuvieron más adelante otras dudas. ¿Cuál era algo que quieran reafirmar? ¿O todo estaba bien? Y la parte de los siguientes puntos son las dudas. A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento? A mí también en ese mes. ¿Y en cuál es ese? En la tabla está. En la tabla. A ver. ¿En la que está aquí abajo? Sí. No, de hecho no me acuerdo si lo vimos o no lo vimos. No me acuerdo. No, pero es esta tabla la que me recuerdo. Sí, en el punto 3T. Vale, va aquí el porcentaje. Ajá. ¿Más abajo? Ahí. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto, o sea, con respecto a la tabla, la que sigue. Esta. Me regreso. Sí, ¿verdad? Es esta. Sí, maestra. ¿Y dónde dice el porcentaje de rendimiento? Luego abajo también pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de margen de utilidad de los tres escenarios? Ah, ok. Dice, el labor del estado de resultados comparativo. ¿Con las unidades determinadas con el punto de equilibrio o qué? Bueno, esta, aquí le faltó, ¿verdad? Esta tablita está, le falta. Y luego las utilidades esperadas y las utilidades esperadas después de impuestos. Deberás apoyarte en la siguiente tabla, ok. Y luego me dice aquí. Bueno, aquí es el punto de equilibrio. Aquí es cuando vendemos, si mal no recuerdo. Vamos a ver este, ¿cuántas unidades? Doscientas. Y luego la siguiente, trescientos cuarenta y dos puntos. Aquí son doscientas, aquí deben de ir doscientas. V, utilidad esperada. Ah, pues sí, aquí está. Y luego son trescientos, ¿cuánto dijimos? Trescientos ochenta y dos o trescientos cuarenta y dos. Cuarenta y dos punto ocho. Punto ocho. Y aquí, ¿cuántos determinaron inutilidades después de impuestos? Yo, tres cuarenta y ocho punto cinco. ¿Los demás? ¿En las cantidades de unidades? Ajá. A mí me dio trescientos sesenta y tres punto veintiséis. ¿Ah? Utilidades después de impuesto. Ah, en las unidades, ¿no? Ajá. Este, ¿y quién más tiene alguna otra cantidad diferente? O todos tienen cantidad diferente. ¿No? ¿Cuántos les llevo, por favor, aquí? ¿Esta cantidad? ¿Están chicos o no? Ya no me respondieron. Chicos. Para poder contestar esta, la, 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 bueno, en este caso, aquí no se puede contestar como está llena. ¿Sí me escuchan o no? Chicos. Compañeros. Luis Alfonso, Luis Eduardo, Diego. ¿Qué pasa? Ah, es que no te están. Pues, ¿qué pasó? ¿Se fue la señal o qué? No, es que yo estaba sacando, a ver, que tuve mal. Sí, escúchame. Pero, ¿todos tienen, a ver, 3.48.50? No. O sea, que no lo hicieron. A mí me sigue dando eso. Ok. ¿Y los demás? Estamos trabajando las dudas por todos. Lo hicieron, les faltó, no lo entendieron, ni siquiera lo intentaron, o si lo intentaron. Igual estoy corrigiendo, Luis. Ah, ok. ¿Cuánto te había dado a ti, Diego? Lo mismo que mi compañero. ¿Los 48? Sí, pero así, este, así, este, cerrado. Ah, ok. ¿Y si les, y si llegan a la utilidad? Y bueno, si quiere, maestro, para ya no rellenar toda la tabla, puede abrir mi caso. Ahí ya lo tengo hasta, hasta el tema de la utilidad. Sí, me parece bien. Diego Eduardo, ¿verdad? Ajá. Y déjeme, este, me parece bien. Vamos a ver. Ah, qué muchachos. De todos los que no lo mando, no lo mando. Ahí voy. Siempre pasa esto con la plataforma. Siempre que me pongo a calificar. Ay, que, que, no sé por qué. Este, cuando ya estoy, ¿cómo les diré? ¿Hay sido el 100 calificando? Siempre me, será mi internet o qué será, o la plataforma. Pero siempre me pasas. Así que si me tardan a calificar, en serio, es por esto. Porque esa es la plataforma, me, se acaba y ya, me saca. Entonces ya tengo que volver a entrar para calificar. Igual se lo mandé por el chat, por si. Ok, por favor. Debe rápido. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Es que no es el correo. Voy a abrirlo. Ah, espérame, déjese lo mando bien, porque le mandé, creo que el 3, ese todavía no es. Ok, ya a ver. ¿Lo están viendo aquí? Ese es el caso 3. ¿Es el caso 3? Sí. Ahí está, ya se lo mandé correctamente, el 2. Ok, a ver, ahí voy. Entonces, cierro este. A ver si no me... A ver si el chat... Ah, sí, ya lo vi. Ok. Vamos a ver. Aquí está ya. Ok. Aquí son 362.26. ¿Sí lo ven bien? ¿Lo amplío más? Sí se ve bien. Está bien, está correcto. Dice, está haciendo el cálculo del compañero con las 200 unidades. Es correcto. Donde no nos da ni utilidad ni pérdida. Vamos bien. Y luego terminamos con la fórmula que les di. Lo que esperaba de utilidad por los decimales nos dan centavos menos, ¿verdad? Creo que esperábamos 70 mil, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Correcto? Maestra, ¿el 30% del ISR lo saca de la ganancia que quiere obtener o de la suma de los fijos más la ganancia? No, de la utilidad. De la utilidad. A ver. Porque no dio, ¿eh? Si se fijan aquí. Dice, y ya habíamos trabajado esto en clase y a ustedes, bueno, a usted compañero dice, 140 mil son los fijos más 100 mil que se espera de utilidad entre los 700 que es el margen de contribución. Son 342.85 unidades. Ah, no, sí, perdón, perdón. Sí, ya. Aquí está, perdón. Aquí está. Es este, ¿verdad? Sí, sí, yo. Ajá. Antes de la, antes de la, de ISR. Es correcto. Ajá. Y aquí dice que después de aplicar una tasa del 30%, obtengamos una utilidad de 80, ¿verdad? Es correcto. En el tercer caso. En el último. Ajá, es correcto. Ajá. Está bien. Ok. 363. Que los decimales más menos. Para mí son 363, aunque no nos daría exacto casi los 80 mil, ¿verdad? Yo tengo una duda. El 30% es de los 80, ¿no? No. El 30, mira, vamos a leer otra vez. Permíteme. ¿Cuántos morales tienes que vender, tienes que vender la empresa para tener una utilidad después de impuestos de 80 mil, considerando una tasa de impuestos de 30, o sea, cuando tú admites ya los impuestos, te tiene que quedar una utilidad de 80 mil, ¿sí me explico? Sí. Ya es la última. Entonces, aquí es correcto, si te fijas, estamos multiplicando las unidades vendidas por el precio de venta. Pero, ¿cuánto es el 30%? ¿Perdón? ¿Cuánto es el 30%? Ah, ahí voy. Ahorita se lo explico, ¿sí? Voy para allá. Aquí tengo mis ventas, aquí está mi costo variable, más mi gasto variable. Resto, hago la resta que es a mis ventas, le resto los costos variables, le resto los gastos variables y me dan margen de contribución. Le resto los costos fijos y me da, perdón, costos y gastos fijos y me da la utilidad de operación. Aquí. Esta cantidad debe de ser el 30%, lo voy a poner aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde lo puedo poner. Ah, ya vi, es que no lo puedo habilitar. A ver si no lo cierro. Bueno, aquí a un ladito, cálcula el 30% de 114,000. A 114,000 vamos a trabajando juntos. 114,282, multiplícalo por el 30%, 34,284.60. Y le vas a restar a esos 114, ese 30% y te debes de dar los 80,000. 114,282 menos los 34,284, 79,000. A mí me dio 79,997.40. Luis Alfonso, ¿verdad? ¿Por qué me preguntó? ¿Ya lo vio? Sí, maestra. Preguntas, dudas hasta ahí. Ah, y luego ya ahora sí, la duda que tenían acá. Dice, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento o margen de utilidad en los tres escenarios? El punto de equilibrio, utilidades esperadas, utilidades esperadas después de impuestos. Aquí, obvio que es cero. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tendríamos que determinar, fíjense bien, es esta cantidad, utilidad, entre los ingresos o las ventas, que son 411,420. Háganlo, por favor. Vamos a dividir 60, bueno, sí, como nos dio, 69,996.50 entre las ventas, 411,420. Permítame, sí, llámame, 0.969,996.50 entre 411,420. Te da un punto, punto 17, otra vez, no lo tengo habilitado. A ver, ¿les da el 17%? ¿Es correcto? Sí. Ok, ese es el porciento de rendimiento. Y vamos a hacer lo mismo, 80,000, bueno, 79,998 entre 435,912, que son las ventas, total de ventas. Y te da igual a un 18.35%. ¿Es correcto? ¿Sí me doy a entender? O lo quito, lo... A ver, ¿qué pasa? ¿Lo podría hacer ahí en la hoja, por favor? Sí. Sí, me muevo. A ver, ahorita me va a mover, ya sabía, que me iba a mover esto. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo me mueve la hoja? Ya sabía que me iba a pasar esto, pero lo hago aquí. Aquí está. Otra vez, el procedimiento es este, compañeros. Se los pongo la fórmula. Es utilidad. Utilidad. Entre ventas. ¿Me explico? Es la misma fórmula para el porciento de rendimiento. Utilidad. Utilidad. Entre ventas. Entonces, y ahora sí, ya lo hago con números, que son 69,000. 69,996.5 entre... ¿Cuánto fueron las ventas? Por eso me gusta más el Excel, ¿verdad? 411, 420. Ahí voy, ¿eh? 411, 420. Y me da igual a... Bueno, a ver si ahorita lo puedo poner en formato. 17. ¿Qué? ¿Punto cero uno por ciento? ¿Es correcto? Maestro, esa parte del rendimiento sí la vimos en las clases previas. No, de hecho no venía. O sea, ya, qué bueno que me hizo esa observación. Fíjese que... Bueno, es que les quitaron actividades. Entonces, siempre por semana venían dos actividades y un caso práctico. O sea, teníamos tres actividades por resolver. En una ponían unas variables y en otras variables. Y la verdad sí tiene razón. Este porciento de rendimiento yo lo uso para razones financieras. Pero es cierto, nos faltó ver eso porque no venía en nuestra actividad, ni venía en nuestro material como tema para ver. Pero tiene razón. O sea, hay una actividad entre la que hacemos y esta que se vio en un ejemplo, pero ya no viene en plataforma, me explico. Y pues ya ven que por el tiempo que se nos va toda la semana, ya a veces no es que sea que ya no les dé más temas, sino que trato de abarcar todo lo que viene en el programa, lo que viene en las actividades y lo que viene en el caso práctico. Pero aquí sí, aquí sí, tiene razón. Este porciento de rendimiento nosotros sí, por eso. Entonces, ¿no afectaría la calificación del caso entonces? No, 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 no. Pero sí pónganlo, por favor. ¿Sí? Sí pónganlo. Ya se los expliqué. Ya lo tienen. Pónganlo de colores. Más ahorita se lo deja de colores en subrayado para que lo tengan. Por si vienen en el examen, ahora sí, ya lo van a saber hacer. No les puedo decir ahorita, si viene o no viene. La verdad, no me acuerdo. Yo creo que sí puede venir. Definitivamente sí, de que puede venir. Pero ya ahorita, como ya lo vimos, ya no van a tener dudas. 435 mil. ¿Saben la lógica de por qué hago esta operación? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo explico o lo explico? ¿Cuánto hay gente? Podría ser básicamente que para sacar el porcentaje del rendimiento es qué tanto o qué porcentaje de las ventas en total terminan siendo lo que es utilidad, ¿no? Es correcto. ¿Qué tanto de las ventas me genera a mí la utilidad? ¿Sí se entiende ese razonamiento, compañeros? Pónganle así. Del total de mis ventas, ¿qué porcentaje me representa una utilidad? Ahí se metió. Bueno, amarillo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí, chicos? Ok, perfecto. Entonces, ya se inicia, te decía, bueno, pero ¿cuál rendimiento? Este, de repente sí, de repente alcanzo a ver todo el caso práctico y de repente sí, como que, córrele, los siguientes temas. Más, este, disculpe, pues sé que tal vez sea un poco pesado, pero yo en el anterior, o sea, de más arribita, cuando sé que el 30% multipliqué 80 por punto 3 y me dio otra cosa. No sé por qué no cuadra, o sea, ya vimos que el de compañero está bien, pero a mí no me cuadra. ¿En cuál me puede decir? Aquí en arribita, sacamos el 30% acá. ¿Este? Sí. ¿El F o el G? La G. Ah, a ver, ¿qué hizo? Dígame, dígame para entenderlo, o sea, para ver su razonamiento. El 30% es de 80, entonces multipliqué 80 por punto 3 y me da 24 mil y 80 más 24 mil son 104 mil, más 240 mil del fijo, me da 244 mil entre 700 y ya me da otra cantidad. No, sí, este, bueno, ¿cómo le diré? Partió de lo, del impuesto partió para hacerlo todo. Sí, ¿verdad? Más o menos, o sea, quiero entender. O sea, le saqué el 30% del impuesto a la utilidad que quiero. Ajá, pero resulta que los impuestos iban a ser 80 mil pesos, entonces ahí sí, no, haz de cuenta, si tú sacas tu utilidad sobre los impuestos, es muy pequeño. Ok, o sea, es utilidad después de los 80 mil impuestos, más no, 80 mil de utilidad. Exactamente. Ah, ok, es eso. O sea, quiero que quede 80 mil, pero de la utilidad después de, ¿sí? ¿Me explico? Sí, gracias. Entonces, iba a ser menor. Ya se entendió el razonamiento, ¿verdad? Pero no está bien, o sea, que nos lo plantean así porque de repente, es cierto, o sea, yo reviso su caso práctico y de repente sí me quedan dudas, o sea, digo, bueno, ¿qué hicieron aquí? O qué tomaron, o no, o sea, ¿cuál fue su base? Sí, pero si ustedes me lo explican aquí en clase, creo que queda más resuelto, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien? Vamos a comenzar, no, no lo voy a dejar así como que al saco roto y ya, o sea, nos quedamos hasta aquí y mañana continúo con lo demás, ¿les parece? Vamos bien hasta aquí, ¿no? ¿Se entiende? Esto pues ya son las preguntas, seguiríamos con la mochila su mañana, ¿estamos de acuerdo? Sí, mis. Gracias. Digo, para avanzar porque, este, bueno, ahorita les platico al final, este, quiero, bueno, el plan para mañana de avanzar. Ay, no, 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 no. Denme oportunidad de abrir mi caso práctico, mi caso práctico, perdón, mi material de, que les voy a exponer ahorita. Permítanme un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias. Ya se ve, ¿verdad?, mi presentación. Bueno, está toda… ¿Sí se ve? Sí, maestra, sí se ve. Con la actividad de ayer, con la actividad de tarea que tienen del caso número 3 y con lo que estamos revisando, concluimos la parte de los costos. Ahora nos vamos al presupuesto. Nos vamos a la planeación presupuestal, al presupuesto de la planeación estratégica y los tipos de presupuesto. Hoy vamos a avanzar con la teoría, como les digo. La unidad 4 es como la introducción al presupuesto. La unidad 5 es fuerte. O sea, viene con mucho razonamiento fácil. Que para mí el presupuesto es un poquito de lógica. Y miren, casualmente, pues no sé en qué está, pero en este momento todas mis materias que tengo de las dos universidades tienen que ver con presupuesto. Tengo varias materias. Y no sé, no sé por qué ahora todas las que me dieron están relacionadas con presupuestos. Miren, chicos, les voy a platicar algo. Yo sé que, pues, va a sonar así como que, ay, ¿por qué nos platicar la experiencia? Pero la verdad, bueno, uno de contador, yo creo que siempre dice, ah, yo voy a calcular impuestos, voy a hacer declaraciones anuales, voy a hacer, a ayudarles en la contabilidad, a tomar decisiones. Y lo menos que se imagina, o yo, así era, en elaborar presupuestos. Cuando yo llego a Caja Popular Mexicana, en el Bajío, es muy fuerte Caja Popular Mexicana, este, yo trabajé aquí en Guadalajara y era la gerente de Administración y Finanzas. Crean aquí la Plaza Guadalajara. Entonces, somos cuatro gerentes. Entonces, chicos, a mí me dio mucho gusto que a una persona joven, este, le dieran el puesto de, de, yo tenía dos años de haber egresado de la carrera. Estaba en proceso mi titulación y, sin embargo, yo tenía una gerencia de toda una, este, plaza. Pero, pues, desconocía el movimiento de Caja Popular y, pues, obviamente de la mexicana, ¿verdad? O sea, bueno, mi tesis fue de Cajas Populares, pero no, no he enfocado esto. Para no ser tan largo, nos dicen, se van a, a Colima, a una capacitación de presupuestos, porque llegando tienen que ustedes elaborar el presupuesto. En dos días me capacitaron el presupuesto y, eh, a la semana siguiente tenía que estar trabajando en él. Pues, imagínense, o sea, una locura. Yo, dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. Este, fue una experiencia muy bien, muy padre, muy así que apréndetelo ya. Era estudiar, estudiar, era preguntar, era analizar, era ponte a trabajar, era ponte a practicar, pero me gustó el aprendizaje. Y hoy les puedo decir, una empresa consolidada del tamaño que quieran, chicos. O sea, vamos a hablar presupuestos, hay muchos y ahorita lo vamos a ver. Pero tiene que tener la presupuestación para su siguiente ejercicio. No puede decir, ah, pues a ver cómo nos va el siguiente año. Y menos ahora que ya pasamos por una pandemia, por todo lo que puede ser, o sea, todos los escenarios posibles. Si tú no tienes una presupuestación, no sabes cómo vas a lograr tus objetivos. El presupuesto, en pocas palabras, es una planeación en números. Entonces, si tú no primero planeaste, escrito, las acciones que vas a realizar para lograr objetivos, no vas a poder realizar un presupuesto. Y sin un presupuesto, aunque sea la empresa micro de tres empleados, siete empleados, o sea, te va a costar más trabajo lograr objetivos. ¿Sí me explicó? Bueno, después de mi historia de los presupuestos. Vamos a entender qué es planeación estratégica. Esto no me gustó. Yo no sé qué pasó con mi material que esté ayer, bueno, esta semana que ya lo revisé. Esta es la única diapositiva que se ve pixeleada. Estaba bien. La verdad no sé qué le pasó. Pero vamos a ver. La planeación estratégica dice que define la dirección y el objetivo de una organización en largo plazo. Bueno, les voy a explicar rápidamente, pero quiero que alguien me diga, y sí voy a preguntar, este, Ciflali. Ah, Ciflali, no. Ciflali, no, Ciflali, no, ¿verdad? No, mis. Ciflali, ¿para ti qué es con tus palabras la planeación estratégica, por favor? Pues, es plan, o sea, como organizar algo, pero analizando todos los factores para poder llegar como a un, a un objetivo. Ok, todos los factores para llegar a un objetivo. Gracias. Vamos a ver, este, Luis Eduardo. ¿Qué es un largo plazo en una planeación estratégica? ¿Se encuentra? Pari, puede opinar en, aunque sea en el chat. También sería la pregunta. ¿Qué consideras un largo plazo en una planeación estratégica? Es definir dirección y objetivo en un largo plazo. ¿Cuál es el objetivo de que haya largo plazo? Vamos a ver. ¿Están aquí los compañeros? No, al final, va a nombrar lista, va a ser hasta el final, hasta las ocho de la noche. ¿No? ¿Nada? ¿Nadie más? Los objetivos hay cortos, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Nada más quiero saber cuántos alumnos sí tengo realmente que me pueden decir. Sí, la estoy escuchando, aparte de si planning, aparte de... Largo plazo sería como ver muchos años. ¿Cuántos tú consideras que son viables? Cinco. Muy bien, ¿por qué? No sé. Porque todos dicen, no se creen. Bueno, vamos a ver. Sí, es correcto. Largo plazo, o sea, una planeación estratégica es un conjunto de acciones, compañeros. Fíjense bien. Esta diapositiva tiene que ver algo con esto, ¿eh? Y se contiene aspectos que definen a la entidad, el rumbo que desea seguir, los puntos a cumplir. En este plan debes de considerar la ideología de la empresa, la planeación de la empresa y las acciones. O sea, estas tres flechitas, la verdad, chicos, tienen mucho que decir en cómo llevar a tu empresa, a ese crecimiento, a ese cumplir objetivos y a decir, ok, sí estoy creciendo, sí estoy obteniendo la rentabilidad, sí estoy obteniendo la presencia y sí veo que me está dejando, o sea, liquidez y rentabilidad, o sea, utilidad y dinero en la bolsa. Ahora, ¿qué interviene para la planeación estratégica? Interviene la misión, la visión y los valores. Si no hay estos tres elementos, una planeación estratégica de nada sirve. ¿Me explico? Tienes que tener, o sea, el conjunto de quién eres, hacia dónde te visualizas y mediante qué vas a crecer, qué valores. ¿Me explico, compañeros? Y no, más o menos. A partir de mañana la lista va a ser a las ocho. O no sé, a la hora que piense yo, que están distraídos. Bien. Que ni me contestan. ¿Cuántos tenemos aquí? Sí, mis. Gracias, Diego. Vamos a ver este... Luis Eduardo ya está en clase. Luis Eduardo a la una. París ya ni está, ¿verdad? Luis Eduardo a las dos. Oh, se va a quedar con su faltota. Ok, vamos a ver. Chicos. El ser en una empresa es tener principios, valores y habilidades. Toda empresa debe tenerlo, toda. El hacer es tu misión, es las estrategias, el conjunto de actividades, ponerlas en práctica. Y el tener es la visión, la política de calidad y los objetivos que quieres lograr. Una herramienta que contribuye definitivamente para que esto se dé a cabo es el presupuesto. O sea, sin planeación no hay presupuesto. O sin presupuesto no hay planeación. O sea, va de la mano. No puede haberlo uno sin lo otro porque entonces es una parte que se compagina y se puede ver realizado el crecimiento de la empresa. Como hoy hay poquitos prestando atención, les voy a pedir que si quieren tomen foto. Porque este no lo voy a subir, porque están algunos ni siquiera están. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, captura de pantalla. ¿Puedo continuar? ¿A la siguiente? Por mí sí. Los demás también, ¿verdad? Imagínate. Este. También captura de pantalla. ¿Listo? Sí, maestra. Ahora, esto que dice, pues está fácil. Que la herramienta que contribuye al éxito de la planeación es el presupuesto. Les digo, se compaginan, van de la mano y sí está expresado en números. Vamos al que sigue. ¿Qué es el presupuesto? Vamos a entender. Alguien que me ayude a leer y yo les explico. ¿Quién gusta? Yo, Miss. Por favor. ¿Qué es un presupuesto? Un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, por el fin de lograr los objetivos fijados por la alta creencia. Ok, gracias. Ok, gracias. Plan integrador. Ok. No se trabaja por separado. Un presupuesto se trabaja con las diferentes áreas de la empresa y se trabaja en conjunto. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos al de mercadotecnia, tenemos al de producción, tenemos al de contabilidad, al de recursos humanos, al de logística, al de sistemas. O sea, todos tienen que aportar porque no es algo exclusivo del contador. El contador te dará la información, tendrá la herramienta, pero él no, o sea, en realidad no puede ser el todólogo a decir, este, pues es que, ¿cuánto quieres vender? Te va a dar tu estadística, te va a dar el listado de las ventas de todos los meses, pero en realidad no te puede poner en la meta a vender si lo desconoce. Desconoce el mercado, ¿me explico? Desconoce la competencia. Entonces, él no te puede marcar la obligación de cumplir una meta. ¿De crédito y cobranza? Yo te voy a decir, yo te voy a decir, si se puede cobrar, cóbrele. O sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a cobrar? Si tú no sabes, o sea, cómo son los clientes para pagar. Ok, entonces, se apoyan las diferentes áreas. En términos financieros, porque siempre se va a dar en términos monetarios, ¿sí? Se conjuntan todas las operaciones de la empresa. Dice, periodo determinado, los presupuestos son por ejercicio, de enero a diciembre. Pero ahorita, chicos, que empezamos septiembre, es la etapa de integración, de trabajo, de conjuntación, o sea, conjunto de toda la información para sacar el presupuesto que tiene que estar autorizado en diciembre. ¿Me explico? Y, obvio, ¿qué busca? Lograr los objetivos que dé la alta dirección, la alta gerencia o los dueños. ¿Me explico? ¿Se entendió el resultado? Sí. El resultado de la definición del presupuesto. Esto es importante. ¿Todos estos presupuestos hay? Sí. ¿Tampoco todos los vamos a ver? ¿Alguna? Ok. Clasificación de los presupuestos. A ver, chicos. En base a su experiencia en las empresas. En base a la experiencia que están jóvenes, pero saben de la economía globalizada. ¿Cómo debe ser? Dice, según su flexibilidad. ¿Rígidos o flexibles? ¿Ustedes cómo consideran que debe ser un presupuesto ahorita? ¿Rígidos o flexibles? ¿O variables? ¿Por qué? Pues porque está sujeto a cambios que no podemos controlar y cosas. Exacto. ¿Verdad? Chicos, ¿todos ustedes trabajaban en marzo del 2020? ¿Pueden levantar su mano o pueden decir sí y no? Ya está el 13. ¿Yo no? ¿Tú desde el 13? Hasta el 13 de marzo. Ah, hasta el 13 de marzo trabajaste. Pero estaba trabajando este año. O sea, ese es el de 2020. ¿Verdad? ¿Quién más? Enero, febrero, que estaban trabajando. Sí, yo había abierto un pequeño negocio de cafetería y ¡pum! Exacto. Exacto. O sea, todos, bueno, yo siempre de contador y maestra, pero exactamente, o sea, ¿cuántas empresas? El día mediados de marzo nos vamos, incluyendo las escuelas y no volvimos a, o sea, no regresamos en el caso de las escuelas hasta, uf, todo el tiempo que pasamos, ¿verdad? Y digan si todas, si las empresas estaban preparadas, no todas, para esta situación que si nos pegó económicamente, emocionalmente, es porque decías, ¿cómo? O sea, ¿cómo no, cómo están encerrados, cómo dividen cuatro paredes, este, en un mundo tan globalizado, ¿verdad? Entonces, deben de ser desflexibles por las situaciones internas o externas de la economía. Ahora, según el periodo, ¿deben de ser a corto o a largo plazo? ¿Qué será un corto y largo plazo? Pues el corto sería menos de doce, me dicen largo de doce, ¿verdad? Corto, un año. Largo plazo, más de tres. El corto plazo, entra el operativo y el financiero, o sea, el que está día con día. Y a largo plazo, entra la administración estratégica. O sea, cuando ya son estrategias, a varios años. ¿Sí me explico? Ahora, ¿sí? ¿No? Más o menos. Según el campo de aplicabilidad, ¿hay operación o económico y hay financiero? Ok, no, van de la mano. El operativo y el financiero. Imagínense que dice compras. Oigan, yo tengo que comprarle a mi proveedor y pagarle a más tardar en 90 días. 90 días es tres meses, ¿estamos de acuerdo? Pero, si, si, este, cobranza dice, oye, pero yo les estoy dando hasta seis meses para pagar a mis clientes. Entonces, ahí muestra tesorería con cantidades cuánto sería el pago a proveedores en 30, 60 y 90 días y cuánto sería el pago de nuestros clientes en 180 días. Y cómo impactaría cada uno de los meses, ¿se fijan? O sea, uno me lo dice con palabras, pero el financiero lo expresa en números, en cantidades. ¿Me doy a entender? Sí, maestro. La operatividad es, voy a producir 5 mil unidades. Ok. Perfecto. ¿Se acuerdan de los chocolates gourmet y artesanal? ¿Se acuerdan del caso práctico? Sí. Que decían, vamos a producir tantos gourmet, vamos a producir tantos artesanales. Ok. Ahora traduce los números y ese es operativo contra financiero, entonces siempre va de la mano. Según el sector público-privado, ¿todos trabajan para empresas privadas o para algún ayuntamiento o algún gobierno? O todos están en empresas particulares. Está dividido, ¿no? No, digo, pero ustedes, ustedes, para ver ejemplos. Si trabajan actualmente y si trabajan privada o pública. ¿Todos privada? ¿Todos pública? ¿Ninguno trabaja? ¿Ninguno en pública? Sí, privada, maestra. Privada, ok. ¿Quién más? Lali, el otro compañero Diego, Luis Alfonso, Luis Eduardo. Yo aún no trabajo, Luis. Mucho mejor ahorita. Ya le tocará. Ok. Pues sí. Miren. Obvio se entiende que el sector... Aquí vamos a leer aquí. ¿Quién? Diego, privada. Muy bien, gracias. Entonces, obvio, el sector privado, presupuestos privados. Es, de hecho, ahorita con una de mis clases estoy viendo el presupuesto de ingresos y egresos de la federación. El que está precisamente basado en los impuestos, en los aprovechamientos, en las mejoras. Y está muy interesante. Pero la verdad, si no tengo oportunidad de hacer el de la empresa, pues menos voy a ver el de la empresa pública, ¿verdad? O el de la federación. Ese sería interesante ver en qué aplica todo lo que nosotros pagamos. Se entiende entonces privado y público, ¿verdad? Por la importancia, ¿hay principales o hay secundarios? Bien. A ver, chicos. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que hay, que está el departamento de tesorería. El departamento de tesorería en la empresa. ¿Qué departamentos creen que nos apoye al departamento de tesorería? Aquí me mencionan algunos. ¿Puedo hacer el de administración, gerencia? ¿Por qué? Sí. Vamos a ver por qué. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tesorería se encarga del dinero. Tiene que estar de acuerdo con lo que se va a cobrar, con lo que se va a comprar, con lo que se va a pagar, con lo que se va a invertir. ¿Sí o no? Pregunto yo. Sí, maestra. Entonces, cobranza. ¿Cuánto vas a cobrar? Compras. ¿Cuándo y cuánto vas a comprar? RH. ¿Qué prestaciones hay para los empleados? Contabilidad. O administración. ¿Cuánto es lo que hay que pagar de nómina cada 15 días o cada mes? ¿Me explico? Entonces, tal vez el central, o sea, sería un ejemplo, uno de tantos, el de tesorería. Y el principal o sumario. Y los secundarios analíticos son los otros departamentos que van a aportar para que se haga el presupuesto del tesorería. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Vamos bien? No, sí, no se entiende. Díganme, por favor. ¿No? ¿Todo bien? Por mí, todo bien. En cuanto al límite, máximos y mínimos. Hay un tope presupuestado, sí. Siempre debe de haber un mínimo que se va a gastar y un máximo que se va a gastar. Y en cuanto a las unidades monetarias o unidades. Bueno, el operativo puede ser en unidades. El financiero siempre es monetario. Queda claro hasta aquí. ¿Quién? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a ver, dice, según su flexibilidad, ya ahorita ya sé que ya se van a la siguiente clase. O sea, este, denme nada más un par de minutos. ¿Se fijan? O sea, siempre que tengo oportunidad, pues los dejo, este, les doy oportunidad de salir un poquito más temprano. Aquí dice que hay rígidos y flexibles. Ya vimos por qué. Ah, pues es la, creo que es la explicación de lo que vi. Ok. Corto, mediano y largo plazo. También públicos y privados. De producción y áreas de apoyo. Este lo explico, lo seguimos explicando mañana. Y, pues, los ejemplos de, de un, este, presupuesto. ¿Sí? Y, los que vamos a ver precisamente estos. Esto lo vamos a ver mañana. Entonces, estos son los presupuestos que vamos a ver. Base cero por programa, flexible y maestro. Entonces, esta es nuestra práctica de la unidad 4 y 5 que vamos a trabajar a continuación. Bien, chicos, mañana comenzamos a trabajar el caso número 3. Entonces, por favor, este, les encargo que lo lean. Sí, para que puedan trabajar mañana en clase un ratito y terminamos de ver la teoría de presupuestos. Y, claro, seguimos avanzando con el caso, con la resolución del caso. Preguntas, preguntas hasta aquí, compañeros. Todo bien, hasta luego. Todo bien, mis. Bueno, pues, si no hay nada más, muchas gracias por su atención y los veo el día de mañana. Adiós mediados. Gracias, mis. Muchas gracias, chicos. Sí, gracias. Buena nada. Gracias, bonita noche. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.